Hola, hola, buenas tardes, vamos con un nuevo contenido. Aquí me encuentro con Dori. Vamos a platicar un ratito con Dori. Cuénteme, Dori, cómo se siente en este día miércoles. Muy bien, contenta de estar aquí en el parque. Estoy feliz, estoy feliz con todo. Espero que Dios me lo bendiga y me lo guarde. No quiero mucho a todos. Bueno, pues Dori este día a mí me trajo unos pitos. Muéstrame esos pitos que me trajo, Dori. Miren, me trajo unos pitos. Yo los voy a hacer, los voy a echar en los frijoles. Mañana voy a cocer frijolitos y ahí voy a echar los pitos yo. Ella en su casa tiene palos de pitos y por eso ella me trajo pitos a mí, miren. Ahí están, ahí están. Esos son los famosos pitos. Vamos a sacar unos gajos aquí. Miren, aquí están los pitos, miren qué ricos. No sé allá en otro país cómo le llaman, pero aquí le llamamos pitos. Pitos. Así es que ahí están ya en la bolsa, miren, ahí me trajo mis puñaditas. Yo los voy a finicar y se los echaré a los frijoles. Déjenme decirles que Betty es una muchacha muy dadivosa. Este, buenos sentimientos, aunque podrá tener sus errores como todos, los tenemos en distintas formas. Pero tiene un corazón bello. Tiene buenos sentimientos. Lo único que, no sé por qué hoy conmigo no habla mucho, pero ella sabrá por qué. Y ahí he tenido yo, pues, este, malos, algunos comentarios donde me dicen que yo le pregunto muchas cosas, que tal vez usted no quiere hablar y que yo les la quiero hacer hablar. No. Piense que hoy me ayer me metí un flado. Uy, ¿a dónde? Aquí, aquí. Ah, de ver. No. Miren, pero hoy anda estrenando sandalias, poñita. ¿Pero no le duele el pie? Casi no, ahorita casi no, porque he saltado. No le duele el pie. ¿Y qué opina hoy, Betty? Pues ya van dos veces que va viendo a Tilín con Roxana acá en el parque. ¿Qué opina usted de esa relación de Tilín con Roxana? No sé, le da igual. Le da igual. Le da igual. Bueno, pues, dice Betty que le da igual allá. Está Tilín entrevistándolo, Tilio. ¿Verdad? Aquí le llevamos información de todo. Pero yo me alegro, Doris, de que usted, pues, es una muchacha muy humilde. Y me gusta porque ya no se metió en la relación de Tilín con Roxana. Oye. Está bien. En ese aspecto la felicito. Bueno. ¿Verdad? Ya lo pasado, pasado. Como dice la canción, ya lo pasado, ya no interesa. La felicito porque usted ya pasa más días en su casa cuidando a su mamá, a su papá y a sus niños. Y descansando, ¿verdad? Sí. Tiene que descansar. Bastante. Y ahora, pues, vi que le estaban entregando una bendición por ahí. Sí. Ella este día ha sido bien bendecida. Le entregaron una bendición. ¿Qué es? Es perfumito. Le dejó una escritora. Ah, qué rico huele. Le dejó una suscriptora. Espera, échese ahí un poquito. Se está echando perfumito ella. Qué bueno. Me alegro mucho. Pues, pues, ella me dijo que ya se iba y yo me la entretuve aquí un poco porque dijo ella que ya se iba. Y, pues, pues, lo vamos a ir. Y, pues, otro momentito la vamos a girar. ¿Cuántas bendiciones? ¿Cuántas bendiciones ha recibido? Solo el anillo. Yo vi que le estaban dando dinerito también. 10 dólares. Porque me lo dejó 10 para la vez pasada y 10 para hoy. Me lo dejó de la semana, pero me lo dejó de la semana. Ah, bueno. Qué bueno que va bien bendecida. ¿Se está tomando la medicina? Sí, señora. Ajá. Bueno, pues, Betty ya se siente cansadita y ahora, pues, ella cuando viene aquí por alguna deligencia a Plaza Libertad, ella, pues, se va a esta hora para su casita. Aquí la vamos a encaminando, que ella va para su casita. Vamos a ir a dejar a la parada de buses. Ahí va ella, tranquila. Me gustan esas sandalias, Betty. Bien bonita. Ella vino a hacer una deligencia, vino a dejarme en los pitos. Y vino a traer una bendición que le habían mandado, pero se va tempranito para su casita. Muy pronto la visitaremos de nuevo. Y allá estaremos y les mandaremos otro videíto por ahí. Espero que me apoyen viendo este video, viendo los anuncios y dejando su like. Aquí nos vamos a pasar a la calle. Vamos a poner en pausa el teléfono, porque es muy peligroso. Ya nos pasamos la calle. Vamos caminando un poco. Ahí va Doris caminando. Este es el recorrido que hace ella de Plaza Libertad a la parada de buses. Vean, aquí vamos. Calle al parque San José. Vamos a pasarlos la calle acá. Bueno, pues, espero que les guste este video. Hoy Doris va temprano. Y a ella ya... Yo la felicito, porque ya cambió bastante. Bueno, se está tomando su medicina a tiempo. Y ese fue. Está en tratamiento todavía. Por aquí nos vamos a detener un poco. Vamos a ver... Si la invitamos a un sorbete de la nevería. Doris hoy no quiere... Hoy no siente deseos de un sorbete. Eso, la vamos a invitar a un sorbetito por ahí. Blanquita la Coco la va a invitar a un sorbetito, a un helado. Para que se refresque, porque la veo cansadita. ¿Vean? Se siente cansadita. Se siente calor. ¿Ah? Se siente calor. Siente calor. Bye. Vamos a pasar a la nevería a comprar el sorbete. Aquí vamos a entrar a la nevería. Vamos a invitar a un sorbete, a un helado a Doris. Porque ella siente calor, pues le vamos a comprar un heladito. Aquí tenemos a Betty escogiendo los sabores de su helado. Miren qué rico. De esos sabores son los que le gustan a ella. ¿Qué sabores, Betty? De vainilla y de chicle. ¿Vean bien chicle? Eso. ¿Sí? Aquí está Betty con su sorbete rico. ¿Cómo se siente de saborear ese sorbete, Betty? Muy bien. Eso. Tenía mucho calor. Dice, por eso le invitamos a un sorbetito. Y nos quedamos en pausa para cuando salgamos para la parada de buses. Bueno, pues ya se comió el sorbete, Doris. Vamos en camino de nuevo para la parada de buses. ¿Dónde aborda el microbujo o pica? ¿En qué se va a ir ahora? ¿En microbujo o en pica? ¿En microbujo? ¿Ah? ¿En microbujo? ¿En qué taza? ¿En microbujo? ¿En microbujo? En microbujo, dice. Aquí estamos frente al mercado Escuartela. Ahí va la ruta 26 que va para San Marco. La ruta 1, también residencial San Pedro, dice. Aquí pasan todas. Se hagan cuidado, Betty. Ahí viene la ruta 22. También pasa por aquí. Aquí pasan todas las rutas, la mayoría, miren. Doris va a pasar la calle. Y nos vamos pasando la calle. A esperar el micro. Y ella va para su casita a descansar. Bueno, pues nos venimos más abajo todavía porque la ruta 140 ya viene lleno de ahí abajo. Así es que tal vez logra 100 Doris. Miren, nos vamos a pasar a otra cuadra de acá del centro. Aquí está un pica que va para Cojute de un solo tiro, mejor. No se anda bajando. Creo que aquí se va a subir Doris en este porque le sale mejor. Porque si se van unas 140 le tocaría bajar. Ahí se va a subir ella. No se puede subir. Bueno, pues Doris no pudo subirse en el camión muy alto. Ya no lleva asiento. Y le duelen las piernitas. Entonces mejor se va a ir en el micro. ¿A bajarse a dónde, Betty? En el micro. A la colonia. Ah, y de allí ya espera el otro. Bueno, pues, ya no se subió en el pica. Va a subirse en unas 140. Bueno, pues se va a ir en un micro bus de a dólar hasta la colonia. Que le vaya bien. Saludos. Un saludo allí. Saludos. A la niña Lilia. Y a la niña Rosita en México. Y a Katy. A Katy, eso. Cuídese. Bendiciones y que le vaya bien en su viaje. Bye, bye. Bueno, pues se fue Betty en el micro bus de a dólar. Intentó irse en un pica y no se pudo subir. Esperaba las 140 y nunca pasó. Pero están estos micro busitos. Que llegan hasta la colonia de San Martín a dólar. Ahí va. Para su casita. Espero que les guste este video. Dejen su like. Vean los anuncios. Y compartan. Abrazo fuerte de parte de Coquito. Y especialmente para los lindos suscriptores que van a ver este video. Bendiciones. Adiós. ¿Va a salir usted también en YouTube? Allí va a salir. Allí va a salir en el YouTube. Que le vaya bien. Gracias. Aquí. Son micro busitos que hacen viajes. Miren. Qué bonito. Ahí va Dori Picala. Bendiciones. Espero que les guste este video. Denle like. Suscríbanse. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.